Dicen que la mesa más prendida le van a regalar una botella de agua, borracha, luego luego el alcohol, ¿verdad? Vamos a bailar con la sonora sensacionalísima de la vida. Lala, 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 oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Música Hay bien de las brujas, caramba, por el caminito Hay bien de las brujas, caramba, por el caminito Música Recuerda bien ese cuerpo que fue en tu lugar de ser Música Cuando me ha pasado así, mi cuerpo está la parte feliz Que de ellos son los cientos de hombres Música Cuando me ha pasado así, mi cuerpo está la parte feliz Música 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 No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!